Hola, pues hoy es nuestro último día en Cancún, ya desayunamos, ya nos vamos, goodbye bitch. Oigan, pues hoy es nuestra prom y como vamos de camino de regreso de Cancún, nos vamos a tener que hacer el make-up y el peinado en el aeropuerto. Yo sé, cero de make-up, Mendo sí le sabe, no sé cómo va a quedar, a ver qué tal quedo. Qué nervio. Se la bañaron. Oigan, es que ahorita son las diez y media, nuestro vuelo sale a la una cuarenta, pero hacemos escala en Ciudad de México como cuatro horas o no sé, o sea, un chorro de tiempo. Y luego de Ciudad de México, ¿a qué hora salimos? De Ciudad de México, ay no sé, pero salimos, no sé, pero llegamos allá como ocho, cuarenta y cinco. Salimos como a las seis y llegamos a Monterrey, ocho, como a las ocho y obviamente nuestra prom empieza a las ocho. Entonces no sabemos cómo la vamos a hacer, vamos a correr. Oigan, pero nuestra prom, o sea, nosotros nos graduamos hace un año de prepa y pues obviamente por el tema del COVID y todo eso, se atrasó hasta ahorita un año después. Y justo tocó el día que regresábamos de Cancún. Nosotras pensábamos que ya no íbamos a ir, pero sí íbamos a ir. Sí íbamos a ir. Tarde, pero seguro. Pues ya vamos a abordar. Saluditos. Ay, Nissan, ahí voy. Ahí va, ahí va de nuevo. Oigan, casi llegamos tarde porque a Maritza, me la bañé, no encontraba mi INE. Íbamos saliendo del hotel, chequeé que mi cartera, no traigo mi INE y yo, mi INE, regresense por favor. Paulina la traía en su cartera. O sea, tanto rollo y al final sí la traíamos ahí de que a la mano. Oigan, pues ya estamos en el aeropuerto de Ciudad de México, estamos comiendo. Tengo que correr porque nada más tengo una hora para arreglarme, maquillarme, todo. Me voy a arreglar el cabello en donde conectas los celulares, saluda, porque no hay enchufe en el baño. O sea, ¿en qué aeropuerto no hay enchufe en el baño? Oigan, acabamos de llegar a Monterrey. O sea, el cabello sí me lo terminé en el aeropuerto de México, pero el maquillaje no. Como me venía maquillando en el avión y la neta no me gustó. Como que no veía nada, no tenía luz. Pero... Pero ya estamos aquí, ahora tenemos que correr por las maletas. O sea, ya son las 8, o sea, mi prom ya empezó. Ya voy tarde. Ready. Ahorita nos cambiamos en el aeropuerto. O sea, ahorita les enseño mi vestido. Yo lo hice. Y vamos corriendo. Pues ya llegamos. We made it. 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 Oigan, ayer ya se me fue la onda de terminar el video Pero estuvo súper padre, o sea, nos la pasamos súper bien Y aparte llegamos a muy buena hora, o sea, la hora de la cena Entonces, tipo, no llegamos tan tarde y no nos perdimos tipo de casi nada También les quería contar que yo me hice mi vestido Pero oigan, nunca me había hecho un vestido en tan poquito tiempo Lo acabé en un día, o sea, nunca me había hecho nada tipo en un día literal O sea, lo hice un día antes de irme a Cancún Y dije que lo tengo que dejar ya listo porque luego me voy a ir Y pues el día que regreso pues es la prom, entonces ya no iba a tener tiempo Tipo, lo dejé de súper último minuto y ahí estaba yo un día antes de que haciendo mi vestido Y oigan, estoy súper ronca La verdad estuvo súper padre, pero oigan, yo ya venía cansadísima del viaje Que tipo, obviamente lo disfruté y todo Pero estaba súper cansada de que ya me quería dormir O sea, yo quería ya llegar a mi casa y dormirme literalmente Pero la pasamos muy bien, bailamos O sea, se disfrutó como quiera No, pero oigan, de verdad fue un problema O sea, yo pensé que iba a tener mucho tiempo para arreglarme en el aeropuerto Y literal no, o sea, terminamos de comer y ya está De que ya teníamos que abordar, entonces ya no pude Y nada más, tipo, me terminé el cabello Y yo iba de que en el avión Es que no nos tocó juntos en el avión Entonces yo iba tipo con desconocidos Y yo iba de que en medio Entonces iba una señora en la ventana Y tipo, la tenía abierta y todo súper bien Me entraba la luz Y en eso Pero la cerró Y yo nada más de que Pero de buenas que justo abrieron una ventana De que del otro lado Entonces medio entraba luz Pero con quiera no es lo mismo O sea, arreglarte en un avión O sea, no se puede literalmente O sea, entonces Llegamos al aeropuerto ya de Monterrey Y en lo que Cure iba por las maletas Yo aproveché y me fui al baño a arreglarme literal O sea, corrí Y pues bueno, mil gracias por haber visto mi vlog De mi prom y acompañarme en todo mi viaje De arreglarme en el aeropuerto y en el avión Y no olviden darle like Y suscribirse a mi canal Y nos vemos en otro de mis videos Bye, love you